El alcalde Fernando Pucheta Sánchez anunció que a partir de la inauguración de la obra de embellecimiento del Paseo Olas Altas, el tramo intervenido será peatonal todos los días a partir de las seis de la tarde. Señaló que es una decisión tomada en función de las necesidades turísticas del área, que no debe espantar a los mazatlecos, pues las áreas peatonales funcionan en otros destinos turísticos del país y el mundo. Sí, en esta remodelación no debemos espantarnos, hay ciudades del mundo importantes, mazatlan es un destino y es un centro turístico, sé que la noticia que generará sin duda alguna comentarios son aceptados, estamos hablando que posterior a las seis de la tarde se cerrará el tráfico para que sea peatonal y que la familia pueda ir, nadie entra en el área de horas altas, este, va a ser peatonal. Agregó que la próxima semana empezará la entrega de calles en el centro histórico. Algunos de los tramos sometidos a labores de embellecimiento ya están listos para ser reabiertos a la circulación. Ya la semana que entra estamos hablando, bueno, igual pueden ser diez días, pero ya, ya es muy próximo, este, vamos a abrir de las once que estaban en el centro histórico, Sí, es muy importante seguir trabajando con otra área para completar las 25 calles del centro de la ciudad, que para diciembre tendrá que estar terminado todo. Pucheta Sánchez señaló que después de recorrer la obra de remodelación del malecón el miércoles en compañía del gobernador Quirino Ordaz, observaron avances importantes y una buena ejecución de los trabajos que aseguró darán una nueva y mejor cara al paseo costero. Con imágenes y edición de Raúl Conde, para las Noticias TVP, Eunice Redondo. Gracias por ver el video.